Hola grupo, buenos días, me presento con ustedes, yo soy la maestra Grecia González, hoy les estaré impartiendo la materia de artes, en este caso se va a tratar sobre los tipos de géneros musicales, ya que existen diferentes tipos de géneros, diferentes tipos de instrumentos con los que uno los toca y hace que se escuche diferente o que tenga diferente ritmo, sonido, la canción y nosotros podemos identificarla, sí, qué tipo de música es, ¿verdad? Nuestro aprendizaje esperado es identificar diferentes tipos de géneros musicales con diferentes tipos de instrumentos, muy bien, lo que les quiero preguntar primeramente, ¿qué tipos de géneros conocen ustedes? Ok, norteña, excelente, otro tipo de género, banda, cumbia, reggaetón, Existen diferentes tipos de música, y a ustedes, ¿qué tipo de música les gusta? El reggaetón, ahorita anda de muy, muy moda el reggaetón, este, la romántica, muy bien, Muy bien, excelentes respuestas, ahora, ¿qué instrumentos conocen ustedes? O sea, existen diferentes tipos de instrumentos, quisiera saber, ¿qué tipos de instrumentos conocen ustedes? La guitarra, el acordeón, podría ser el acordeón, podría ser el piano, podría ser la batería, Y todos esos instrumentos ayudan a que la música o la canción, en este caso, se escuche muy, muy, muy bien y le dé otro tipo de tono, ¿no? Ahora, si ustedes, les dieran a elegir, ¿sabes qué? Vas a tener que tocar este instrumento, ¿qué instrumento tocarían? El saxofón, excelente, otro más, la guitarra, muy bien, el acordeón, el acordeón, si es un poquito ahí, Y tiene su chiste, la verdad, de aprender. Muy bien, ahora, vamos a observar, este, un video sobre los tipos de género que existen de música. Y después, vamos a ver, un video sobre los tipos de instrumentos que existen sobre la música. Ok, vamos a esperarnos a que empiecen, unos cinco minutitos. Ok, y los vamos a poder observar, en este instante. Ok, ya pasaron cinco minutos, y ahora vamos a observar el video de los tipos de instrumentos que existen. Ok, ya pasaron cinco minutos, y ahora vamos a observar el video de los tipos de instrumentos que existen. Ok, muy bien, si se fijan, muchos de los videos que ahorita les compartí, que observaron ahorita, son muchos de los que, uno de los que ustedes me dijeron, de los tipos de música. Existe la balada, existe la, la grupera, existe el rock, existe el, 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 ¿cómo se llama? El hip hop. Este, existe mucha música. Entonces, cada música tiene su estilo, cada tipo de género tiene su estilo, su, su toque. Entonces, yo digo que, pues, yo soy, de que todo el tipo de música me gusta. O sea, tengo mis, mis preferidos, tengo mis, mis favoritos, de que, bueno, a mí me gusta mucho la banda, este, y las gruperas, en este caso, y el reggaetón, supongo un daño, su, de sí. Pero, pues, también hay canciones que, las de, las que son en inglés, a mí también me gusta. Pero a lo mejor, soy de las personas que, oye, ¿sabes qué? Me gustó, me gusta, ¿cómo si es su sonido? Me gusta, no, más bien, lo que dice. Porque mucha gente, a lo mejor, no, no lo entiende, pero la tonadita que tiene. Porque es diferente, es, 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 es tocada con diferente instrumento. A lo mejor, este, y que eso hace que cambie mucho, hace, hace que cambie bastante la, la canción. A veces, es tocada con piano, y se escucha de una diferente manera, una tranquilidad, a que se toque con banda. A, o sea, a que se, a que estén las trompetas, y se escuche, y hay mucho ruido, y mucho, a que sea más tranquila, más. No sé si han visto, que dicen, ay, esta canción yo ya la escuché, pero no sé quién es, ¿por qué? Porque, porque, obviamente, es, la canta alguien más diferente, pero también, la están tocando de diferente manera. Entonces, eso sí hace, los instrumentos son muy importantes, porque hace que la música, o el tipo de género, cambie, ¿verdad? Y se, y se escuche diferente, y a lo mejor me gusta más así, ¿cómo se escucha así? Sí, porque la están tocando de diferente manera, con diferentes instrumentos, y a veces, no, pues a mí me gusta de otra manera. Entonces, cada quien ahí, puede tener sus preferencias, ¿verdad? Muy bien. Ahorita, lo que vamos a hacer, es, vamos a contestar una sopa de letras, y un crucigrama, que, yo se los voy a entrar a ustedes, muy bien, este, esa, esa, la, la sopa de letras, y el crucigrama, es sobre, lo mismo, sobre los tipos de género, y los instrumentos, porque yo quiero que ustedes, me los identifiquen, ¿ok? Muy bien, entonces, ahorita se los voy a entregar, y más o menos, unos, 10, máximo, 15 minutos, los voy a dejar para que me los contesten las dos, ¿ok? Porque todavía les voy a poner una actividad más, al igual, si no, si no lo termina, se las voy a, se los van a llevar de tarea, y, porque también les voy a poner, que ahorita, escuchen unos sonidos de la música, y quiero que ustedes me adivinen, qué tipo de género es, ¿ok? Si tienen alguna duda, lo pueden, me pueden preguntar, acuérdense, ha de acomodar muy bien, las palabras en el crucigrama, acuérdense, de que están en forma vertical, y en forma horizontal, y no se pueden, confundirse, no se pueden cruzar, que se cruzan, pero que no, se repita una letra, chéquense muy bien, todo eso, por favor. A lo mejor, en las opales letras, está un poquito más fácil, de encontrar las palabras, pero en el crucigrama, a lo mejor, ahí sí se van a tardar, un poquito, pero, cualquier cosa, me pueden preguntar. Ok. Muy bien, espero Estén sus respuestas muy bien Ahora Les voy a poner ahorita Unos sonidos y quiero que Del tipo de música y quiero que me eliminen Qué tipo de música Será el primero Será el primero Ok, muy bien Dejen, se los pongo Y escuchen muy bien Esta es la primera Ok Esa, qué tipo de música Sería Excelente Reggaeton Está muy fácil Entonces Les voy a poner otra Sería nada más Unos tres Ok Se puede hacer bailar también Para también bailar Vale Norteña no Mucha gente se confunde Con esa Pero Norteña no es Banda Excelente Excelente banda Pero sí se parece Y también se parece En la forma En cómo La están bailando Entonces Se pueden confundir Con esos dos tipos En cómo se baila Y por último Les voy a poner Este Este tipo de género Que también Me gusta mucho A mí la verdad Sería Este A ver si Le pueden Hagamos una Deliciosa crema De calabaza Cosemos nuestras Calabazas Ahí está La nueva imagen El sonido Mr. ¿No no confió? ¿No? 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 No Salsa ¿Cómo que es salsa? ¿No es salsa? Cumbia Excelente Muy bien Esto Fue todo Este La verdad Existen Más instrumentos De los que Estamos O vimos Alcanzamos a ver Si se fijan En la sopa de letras Ahí vienen algunos No vienen todos Existen más Y existen también Más tipos de géneros Este Espero les haya gustado Esta clase La verdad Es muy bonita La Todo esto La